BUS POSSI RAPERS Lo aprendió, wey Viste que saben que son los mejores pero es puro wey Viste que saben que son los mejores pero es puro wey Viste por si el rapper se les apuso la gente feo Voy en un jet de carrera yo no tengo miedo Te estoy moviendo con mi mano yo no pongo pelo Vivo haciendo plata rapida como hunker Ahora no siento la cara porque Viste que yo puse mi palo y yo no Vivo suyo tengo a tujo y buena Ahora yo tengo una bella y buena Yo solo esperas todas las veces que no quiero Eh, yeah, yeah! Tengo... Tengo a mí mano de la esquina no para el piel Tengo a esa biche encima mía y no para gotear Tengo a mi dioce encima mío no para studies Siempre tan pendiente de mi mamá, lo debes mejorar, cae Se aprende mi nombre, se lo sabe de memoria Estoy fumando uno aunque te borre la memoria Puta tengo a tu racho dándole like a mi historia Si me metes una droga, esa puta le da euforia Si me metes una droga, esa B me pide más Estoy bajando codeina pa' ponerme regular Estoy a perder el bolso, ah Están contando funny money que lo hicieron en el camión Sé que no son las mejores, solamente están copiando Sé que no son verdaderos, solamente están piqueando Bitchy, when I fall, tengo que estar atento Viene por mi cara, por la droga que yo estoy vendiendo Se vino a mi casa y en la cama le di muy violento Se vino a mi casa y en la cama muchos movimientos Solo terminamos y de su vida desapareciendo Toma una perk, toma una también Bajamos al club sin nada más para perder Nos jugamos con mi block, ya Y no sé su nombre De tanto falta más estoy fumando de la poltergeist Bajamos al club sin nada más para perder Tengo una pila azul Roche dando el zoom No estoy wrong, no Tengo code en el vaso y moña Tengo la cena en el hotel y no quiero tomarlas Corriendo la poli pues que vendo mal Y no quiero acabar dentro de una jaula Esa que estoy haciendo Roche Quiero hacer caso y ya pasa y no entiendo que hablan No independiente de ti, yo quiero ser mi Profecho y son una tana Tengo la cena en el hotel, yeah Tengo la cena en el ghetto Tú no vas a pasar por aquí, si juegas aquí Te dejamos quietos Con esa mierda no puedo fingir, por eso ni me molesto En mi maleta una bolsa de billa Al día lo vendo completo Sorry, B, yeah Highest fuck, 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 fuck Sigo aquí, yeah Highest fuck, so bien no para mejor Tengo una pila azul Tengo una pila azul No estoy wrong, no No estoy wrong, no Tengo code en el vaso y moña Tengo una pila azul Que malo se ve en ti, si No se que esperan de mí, si, si Me moví solo siempre No hay tanto gozo en mi track Ellos no saben supe Todos necesitan negativo Todos necesitan negativo Ha, ha, eso es crazy shit Yeah, ha, yeah, ha, páramé Que no sea suficiente Perra, yo soy mental breaker Para mí tú eres un hater Pa' tu gang eres un faker Vamos a bajarte los dientes Soy como Kobe en los Lakers Estamos volcando right now Joder, estoy arrebatada Tengo un par de peletadas 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 Que reggaeton Con mi fam somos los mismos Linda cada vez cambio mi primo Ha, 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 eso es crazy shit Yeah, ha, yeah, ha, páramé Todo no sea suficiente Perra, yo soy mental breaker Para mí tú eres un hater Pa' tu gang eres un faker Vamos a bajarte los dientes Soy como Kobe en los Lakers Minor Estamos mejor Hombre lecido por Dios Estamos subidos por dos Aquí está tu jeva si no me equivoco Estamos en mi bloque y yo tengo la cloaca Y si tú te equivocas yo no me equivoco Yo no me equivoco Tengo una bronce de oxy Quiero que le guarde un fuso Quiero que le coma el puso El novio quedó como fussy Lo matamos con mi cousin Tú solo estabas en mi dos Ustedes que ya han bailado No pueden con mi tumbado Estoy jugando demasiado Estoy guardando demasiado Tu bitch Tu bitch es solo una bitch Fumo tanto que estoy geek Fumo tanto estoy arriba Estoy en la cima Estoy high as fuck Tengo balas en la clock No hables que no te conozco Tengo capeado tu rock No son los ups Pero me fume dos Entre la clase fumado Pero estaba perfumado Yo ya lo tengo bloqueado Nos miramos pa' los lados Nos miramos pa' la letra Tú me tiras el ok Viendo fantasma como en yo caí Cuidando la hierba Como un bonzal Cuidando la hierba Estoy bull de high High Ha Baby Shit Se me cayó la plata Se me cayó la plata Se me cayó la plata Shit Plata Se me cayó la plata Sin pero stadia Se me cayó la plata No te, no te tenemos el amor Conocan mucho like tú Fly me pegó like tú Conocan mucho like tú Conocan mucho envidioso Tiro manada en el pozo Tiro, tiro manada en el hoe Tiran, tirademe tu hoe Tiran, esperan que me equivoquen Y yo estoy fuera del enfoque Y yo estoy arriba, puta, es un fucker Tengo mi mente guardada en un locker Tengo mi mente guardada en un locker Tengo una maña que parece moca Puta que grita si siempre la toca Sigan tirando, ya no me equivoca Shit, ya no me equivoca Si no quieren morir, te hacen los chokers Yo soy una perra, la agarro del choker Yo no soy nada, soy rano, estoy Uh, cara de mala también Uh, se pone, se pone arriba, no importa el lugar Siempre, siempre viene pa' fumar Estoy muy arriba, yo estoy en la cúpida Estoy cansada de toda tu estúpida Tú en la calle siempre que no te olvides Cambian los malos por tiempo y un túnel Ya te van quedando los que no presumes Estamos viendo buscando los que solo es lunes Ven a lucirte cuando alguien te june Ven a lucirte cuando alguien te june Ven a lucirte cuando alguien te june A tu cara después de que lo fumes A tu cara después de que lo fumes A tu cara después de que lo... ¡Suscríbete! 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 Están hablando, estos brothers están afuera Estoy botando humo, puta, estoy fumando entera Lo amanece este y ahora ya sé todo lo que me espera Bitch, money help, estoy vendiendo un montón Tú bajando la cara, tú no cambias la situación Coming back, quiero un rap, tengo un pun, uh Baby, she's in the cell phone También cosas que no entiendo, pero no me están venciendo De a poquito estoy creciendo De a poquito estoy creciendo De que están abrando estos brothers están afuera Estoy botando humo, puta, estoy fumando entera Lo amanece este y ahora ya sé todo lo que me espera Chau 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 Gracias.